De madrugada, de madrugada Con el rocío, me llamasó Amanecí en la carretera Con pensamientos de caracol Me acompañaban en esta tierra Mi humilde casa, mi cascarón Siempre en mi hoja, más no me importa Porque en mi hoja estoy libre De los problemas, de aquellos bichos Que se disputan con gran pasión Esos papeles que yo no entiendo Por ellos viven sufriendo De madrugada, de madrugada Con el rocío, brillando el sol Amanecí en la carretera Con pensamientos de caracol Muy despacito me voy moviendo Pero sé bien en qué dirección Mi caracola me está esperando Caracolito jugando Yo no me asusto de la tormenta Tampoco el frío es preocupación Vivo la vida naturalmente Y siempre tengo presente Caracolito, dijo mi vieja Tener cuidado allá en la estación Hay unos bichos para los cuales La construcción y la destrucción Son iguales Son iguales Son iguales Madrugada, de madrugada Con el rocío, brillando al sol Pero amanecí en la carretera Con pensamientos de caracol Con el rocío, brillando al sol 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 Gracias por ver el video